Hasta 150 personas van a atender cada día para la actualización de los antecedentes sociales, una necesidad que alcanza a muchas personas que se han visto directamente afectadas por la crisis económica que trajo a la pandemia. El desempleo es la principal causa que deprimió la economía de las familias que necesitan actualizar esta ficha para acceder a los apoyos del Estado. En esta segunda jornada, y para no exponer a la gente a hacer fila a la intemperie, habilitaron las salas de clase para esperar. La atención a juicios de algunos era lenta. Estuvimos afuera y después nos hicieron de entrar a la sala. Para recién, no hacen ni 10 minutos que nos hicieron traer acá. En la sala estuvieron viendo a que venían, cuál era el proceso, y después empezamos a preguntar que había que traer ciertos papeles, entonces le hice a que porque no lo habían puesto en el Facebook, los papeles que deberían traer, porque la gente está toda la mañana y después decirle que tienen que traer estos papeles, tienen que volver a ir a su casa para volver a traer los papeles, entonces nos están dando las informaciones como corresponde. Yo estoy acá desde un cuarto para las ocho de la mañana y me tocó el número 43, pero yo la única sugerencia que le hago es que realmente deberían de estar instalados todo lo que es computación, empresora, antes de tipo ocho, siete y media, una cosa así, porque la atención empezó después de las diez y cuartos, diez y veinte. Llegué a las siete y media de la mañana acá a la escuela, entramos como a las veinte por las nueve, acá dentro del gimnasio, y bueno, han tenido algunos problemitas, aparte de, para que entendés, han tenido problemas, todo el personal municipal se estaba poniendo rápidamente, y ha estado observando, y también las chicas se han ponido por todos lados, y eso es bueno. Claro, la demora, molesta a la gente, porque la gente está, antes de que llegue yo había gente a las siete de la mañana esperando. Se aclaró que la municipalidad que organizó esta actividad solo se encarga de recibir los antecedentes de cada persona, y que es el Ministerio de Desarrollo Social el que hace la evaluación y asigna los puntajes en un proceso que puede demorar hasta dos meses. En la escuela Manuel Bulnes, van a seguir atendiendo de lunes a viernes, de nueve treinta a una y media de la tarde, hasta el diecinueve de junio. Desde el lunes veintidós, se van a trasladar a la escuela Portugal. ¡Gracias por ver el video! Gracias.